Música Ha sido buenísima, ha sido de bella calidad Una afluencia de personas increíble Yo tengo mucha experiencia en ferias Fuera del Ecuador, en Rusia, en Alemania, en Holanda Y nunca he visto una afluencia de personas Tan interesadas en los productos Me parece una maravilla este tipo de eventos Porque estas ferias acercan el productor Al consumidor Invito a todos los queceros Que vengan a esta feria Vengan a competir Vengan a enseñarnos sus productos Vengan a compartir sus ideas Nos faltó estar más preparados No creíamos que podía haber Tanta demanda Y para un proyecto pequeño De una hacienda pequeña No estábamos preparados para ofrecer Tantísimo producto como podíamos haber vendido Pero Creo que nuestro objetivo se ha logrado No era vender cantidad, sino calidad Y hemos obtenido un bello premio Y un bello posicionamiento En este negocio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!